Prepara esta delicia de salteado con cerdo. Vamos a colocar un poco de aceite en una sartén. Yo estoy utilizando grasa de cerdo que tengo de una preparación anterior, pero ustedes pueden utilizar el aceite de su preferencia. Una vez caliente la sartén, vamos a agregar las tiritas de carne de cerdo. Este que estoy utilizando es lomo. Le añadimos sal al gusto, media cucharada de ajo en polvo, cúrcuma y paprika. Y revolvemos muy bien. Le añadimos media cucharada de cebolla en polvo y pimienta. Recuerden que estos condimentos o especias son los que yo acostumbro a utilizar, pero ustedes pueden utilizar los que más les guste. Y para realzar su sabor, vamos a agregarle medio cubo de caldo con sabor a costilla. Ahora vamos a agregarle la verdura, zanahoria cortada en julianas, pimentón y brócoli. Ahora le agregamos 5 cucharadas de agua. Revolvemos muy bien todo y una vez esté la verdura en su punto, vamos a agregarle el calabacín cortado en julianas. Y por último le agregamos salsa negra. Mezclamos todo muy bien. Tapamos la olla y dejamos que se conserve por unos 2 minutos. Y ya está listo este delicioso y nutritivo salteado concerto. ¿Qué te pareció la receta? Anímate a prepararla. Si te gustó el video, déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres conocer más recetas dulces o saladas, no olviden seguirnos. ¡Gracias!